Usted nos confirma el aplauso. Usted ha valido la piedra y el esfuerzo desplegado para llevar a cabo el décimo Festival Internacional de Coros, Yucatán 2010. En continuación, es oportuno que ustedes se preparen para disfrutar la siguiente dirección invitada, a cargo de Lourdes Sánchez de Venezuela. Gracias. Lourdes Sánchez de Venezuela 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 porque él simplemente tiene el lema de cantar, tocar y luchar, que le hemos forjado a tener un edad en los últimos 35 años que la cultura de la cultura. Quiero entregarle a Mundo, que es un símbolo que cada uno de los que posee, participamos del sistema de la cultura. Es una medalla de color, una medalla de color, y que esto es más que el símbolo, y que viene cargado de todos los niños, que parte de todos los que se hacen. Gracias. 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 Gracias.